Música Música La propuesta de San Carlos este año fue totalmente diferente, fue una propuesta hecha a base de performa y el performa bueno es una mejor otra forma de expresar además del teatro y San Carlos se unió en una manera de performa, performa danza que con variados contextos también que de cierta forma los integramos todos, lo hicimos especialmente para ya público diferente para un público con otra idea de pensar y siento que de cierta manera San Carlos está logrando algo que queremos, es decir, que ya está marcando una etapa diferente San Carlos como niño, allá San Carlos adolescente una etapa diferente que creo que por lo menos para nosotros nos da orgullo saber la preparación técnica que han adquirido los jóvenes en San Carlos y el nivel que ha llevado en esta jornada de lo que estamos presentando a todos, esta función de sin dejar siempre la esencia de San Carlos La eterna miseria es el acto de recordar Música 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 San Carlos ahora está incursionando un poco más en las otras manifestaciones del arte, no solo en el teatro ahora mismo en este evento acabamos de poner en escena una especie de acción performática que es una de las grandes ramas que atiende las artes plásticas y por qué no también vinculada al teatro donde exige un poco más de los actores como tal una preparación en cuanto a coordinación, en cuanto a ritmo quitándonos un poco de lo que es el teatro callejero puro o la muñequería que es una de las cosas que trabajamos y haciendo algo más en el suelo sin dejar atrás los zancos que también tratamos de mantenerlo porque al final es el eslogan que lleva San Carlos hace años La maldita circunstancia del agua por todas partes La maldita circunstancia del agua por todas partes La maldita circunstancia del agua por todas partes Música El proceso ha sido muy intenso, verdaderamente se ha trabajado muchísimo hemos estado muy unidos en función de lo que queremos hacer porque primeramente marcamos una idea, escribimos, pensamos mucho y lo hemos hecho con música en vivo, que eso vale muchísimo con música en vivo no utilizamos la grabación con jóvenes del grupo Atlas, que es un proyecto que se incluye junto a nosotros y ha sido un proceso amplio, con una onda diferente utilizando nuevos vestuarios, otras fórmulas de brindar códigos éticas y estéticas al grupo San Carlos está verdaderamente en una nueva etapa pero sí hay que dejar claro, San Carlos seguirá siendo para jóvenes, niños y todas las edades eso va a seguir siempre, porque nunca le va a faltar la gana de hacer algo para niños nunca le va a faltar la gana de hacer algo para jóvenes aunque sabemos dónde podemos hacer y dónde podemos lograr y llevar una transmisión diferente, un código diferente o un mensaje diferente y eso hay que saberlo, balancear según el público y en el lugar que estemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!